Música Por eso de gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como a Don Gabino, te vendió razones Es indebido, de mil corazones, vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay revoluciones Música Que tanto es tan lindo, con algo nunca vino Un tristado abrazo, para mis amigos Cuando no digo lleno, que eres requerido Se ha agradecido No tengo necesidades, no me van a mis padres Con mi corazón, con las cantidades De arriba y abajo, yo nunca me rato Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado, en el pensamiento De los que trataron, de que me hicieron Hoy me he tomado, me vieron pa'l cielo Y ahora que me he tomado, llevo su recuerdo Y ahora que aquí estoy parado, con mi corazón Y ahora que me he tomado, que me he tomado con la música si me niegas tus besos mi cielo quítame la vida no me hagas sufrir no te vayas mi amor te lo ruego y por ti no me hagas sufrir no te vayas mi amor te lo ruego te lo ruego me hagas mucho te lo ruego te lo ruego No, 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 no. No, 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 no. No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero ver los abendidos Sin tus besos, es que tú te amas Que venga la muerte y no te amas Que venga la muerte y no te amas Que venga la muerte y no te amas Y te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Ahora, para que siga bailando Sabino de Choca, la amiga de Hugo y su esposa La gente de Chupítero, Copita Ángel y amigos Pásala bonito la gente Y la guacha calentada Puro por arriba Ahí le vamos Ahí le vamos otra vez Al Copita Lexis y Josué Sánchez Ahí le vamos caliente Para ustedes es la auténtica leyenda 无endos Para ustedes es la Baby Para su y ala Buena cosa Sanoming Y la Guacha Gero De Che88 Y la Guacha Gero Se que deseas A la carne de mi vida Con algún te bezo Y te pido compasión Y no te puedo Aradme la que decida No te molestes si acaso te pidiera Mi despedida y mi último favor No te molestes las cosas que me llevas A tomarme un poquito este dolor Te quiero los besos que te amas La joya esta de rosas será ayer Y no veré que si ya te hice ser el alma Que me recuerde que algún día me enamoré Díganos Rosales que siempre haces ese caro Se defendieron que ibas a partir Los cariños que vengan se alejaron Su tristeza se está dejando en mí No te molestes si acaso te pidiera Mi despedida y mi último favor Que me recuerde que algún día me enamoré Que me recuerde que algún día me enamoré Se llama Devuelveme Sánimo La gente bailadora, la gente de Salguero